MILLION DOLLARS IN UN ESTUDIO Miguel Arpero es un hombre, no se les vaya a olvidar Buscaba a Manuel Luna, había cuentas que ajustar Manuel controlaba a Dalas, no era fácil de asustar MILLION DOLLARS IN UN ESTUDIO 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 No tarden en venir Ahí vienen MILLION DOLLARS IN UN ESTUDIO 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 ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Todo bien Esto fue más fácil que quitarle un dulce a un niño Solo que... ¿Solo que qué? Que tuvimos que matarlos ¿A todos? A todos ¿Para qué ven quién manda aquí? ¿Y el dinero? Ya está guardado, señor ¿Cómo que se llevaron el dinero? ¿Y la gente? ¿Dónde están tus hombres? ¿Qué no vas a contestar? Lo que pasa es que los mataron a todos ¿Cómo que a todos? ¿Y qué pasó contigo? Bueno, ellos pensaron que yo también estaba muerto Imbéciles Imbéciles Eso no se hace Pero quieren jugar así Así jugaremos Y tú, vete a curar ese rozón Sí, señor Con permiso Ah, y de esto Ni una palabra Eliseo ¿Oíste? Claro que no, señor Bueno, con permiso Papá, lo busca Eliseo ¿Qué le digo? ¿Cómo que Eliseo? ¿Estás seguro? Sí, papá Es él ¿Qué le digo? Pues ni modo Hazlo pasar Sí, papá Buenos días, don Miguel Buenos días, Eliseo ¿Qué te trae por acá? Pues los jefes me mandaron a cobrar lo que les debe Mira, no sé cómo decirte Pero ahorita no tengo dinero Diles que en el otro pedido les pago Espero y me entienda Pero yo no puedo llegar con las manos vacías Usted sabe cómo es esta gente Lo entiendo ¿Pero qué sugieres que hagamos? ¿Hagamos? ¿Será que va a ser usted? Mira Yo nunca les he quedado de ver nada ¿Qué no me pueden esperar un poco? Mire, don Miguel A mí hábleme con la verdad Y yo lo voy a entender Está bien, Eliseo Lo que pasa es que lo invertí en un buen negocio Pero Te prometo que en el otro pedido les pago Bueno Eso ya me lo dijo Pero vamos a ver cuáles son las reglas de los jefes Yo solamente obedezco Pues ahí explícales a tu manera Te lo voy a agradecer mucho No te vas a dar por mal servido Bueno Pues vamos a ver qué pasa Con su permiso Ándale Que te vaya muy bien Pocas de sotas, don Roberto Son buenas para mí Ya veo Que nos siguen las damas Así es, don Roberto Las sotas son el símbolo de la mujer ¿Verdad, mi amor? Si eso dice, mi amor Así será No, pues sí Ya veo Así es, don Roberto En mi vida juego un poco a las sotas Que son mi mujer, mis dos hijas y mi novia Las quiero más que a mi vida Y quien se meta con ellas Sí que está jodido Veo que las quiere mucho Como le dije Tanto como a mi propia vida Pero sigamos jugando Le voy a decir algo Antes de jugar Dígame Cogeamos de la misma pata ¿A qué se refiere? A que a mí también Me gustan mucho las mujeres Pues lo felicito Bueno Pues ahora sí Sigamos jugando Bueno Pues cortela Tú abres Bueno Bueno muchachos A descansar Porque ya es de tarde Disculpe señor Cuco quiere verlo Hábelo pasar Sí señor ¿Qué será lo que quiere Cuco estas horas? Qué raro Nunca viene de noche Pues vamos a ver qué quiere ¿No crees el patrón? Pues sí Dinero hay para pagarle Buenas noches don Manuel Buenas noches tuco ¿A qué debo la visita estas horas? Pues usted es culpa don Manuel Pero el que es mandado No es culpado Ah caray No me asustes ¿De qué se trata? No es para asustarse don Manuel Solo se trata de un favor ¿Un favor? ¿Pero qué clase de favor les puedo hacer yo? Pues muy sencillo Solo le traigo un mensaje de los jefes Me mandaron con una mercancía A ver si se las compra Yo sé que todavía no le toca Que le surtamos su pedido Pero ¿Pero qué? Pues si usted les hace el favor Se lo van a agradecer mucho Bueno Ellos han sido muy correctos conmigo Con gusto les hago el favor ¿Qué cantidad es? Lo mismo de siempre Pues que no se hable más del asunto Juan Trae el dinero Cuco Sí señor Mientras si gusta checar la mercancía No Cuco ¿Cuándo ha habido desconfianza? No pues nunca Aquí está el dinero Perdón Entrégaselo a Cuco Aquí está el dinero Cuco ¿Quieres comprarlo? Puedes hacerlo No hay necesidad La misma confianza que hay de allá para acá La hay de aquí para allá Así me gustan los platos Cuco Bueno Muchas gracias Yo me retiro Con su permiso Don Manuel Bueno Cuco Saludos a los señores Y a ver que día se junta la familia Yo les digo Luego les aviso Nos vemos Oiga patrón Yo no estoy muy nervioso Cuco Es cierto No se robaría la mercancía Todo esto está muy raro No lo creo Cuco es el hombre de confianza de los señores Acuérdense patrón Que cuando está abierto el cajón Hasta más ahorrado pierde Lo que pasa es que ustedes ya están viendo monos con tranchetes Pues ojalá y usted tenga razón Pues sí Porque de lo contrario ¿De lo contrario qué? Hablen claro para entendernos Los muchachos tienen razón Porque si esta mercancía es chueca Usted se va a meter en problemas Bueno Eso decimos nosotros Ya me metieron la duda Vamos a esperar Si todo sigue igual Es que Cuco no es Choco Ojalá y así sea Por bien de usted Si quiere lo investigamos patrón Los muchachos tienen razón Así estamos más seguros No voy a hacer una trampa de Miguel Ya no me metan más dudas Y váyanse a dormir Como usted diga señor Buenas noches Buenas noches Y que descansen Ya venganse a comer Y ustedes váyanse a lavar las manos primero Y mami Yo también mamá Claro que usted también jovencita Corriendo Ay mi vida yo no sé qué haría sin ustedes Pero por qué dices eso Porque ustedes son mi adoración Eres un mentiroso Solamente lo dices para que me devuelo ¿Verdad? No yo no te devuelo Tú sabes que estoy diciendo la verdad Ya lo sé Estoy bromeando Tú sabes que soy muy feliz contigo Y con mis hijas ¿Sabes qué? Un día de esto les voy a dar una sorpresa ¿Qué clase de sorpresa? Ah pues si te lo digo Ya no va a ser sorpresa Tienes razón Pero bueno Mejor vamos a comer Ándale Yo no tengo tiempo de comer Quedé a verme con Roberto Despídeme de las niñas ¿Sí? Está bien Como tú quieras Pero ten mucho cuidado Me gusta que me digas que me cuide Pero no tienes por qué recordármelo Además no entiendo por qué me lo dices ¿Que por qué te lo digo? Si te llegara a pasar algo Yo y mis hijas nos moriremos de tristeza ¿Pero por qué me tiene que pasar algo? Yo siempre me cuido mucho Además yo sé con quién juego Sí Salvador El juego de azar Es un juego muy caliente Se juega mucho dinero Y... ¿Y qué? Y si alguien te llega a matar No podría resistirlo Eso nunca va a pasar Eso te lo aseguro yo Además ya me tengo que ir No me gusta hacer esperar a la gente Ahí me despides de mis hijas Yo no me voy a quedar con la daga adentro ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué no les has platicado a los muchachos? Lo que le pasó a la gente de Manuel No, no les he dicho nada ¿Qué cosa nos tiene que decir? Que aquí se viene a jugar la vida Eso es lo que Pedro tenía que verles dicho Por eso no se preocupe patrón Hacemos para morir ¿Así tan fácil? Sí jefe Nosotros somos viejos en esto Así me gusta escucharlos decir eso Porque no me gustaría estar rodeado de gallinas De esa gente agarro yo Dispuestos a todo Y a las pruebas nos atenemos Hablando de eso Me gustaría tener un negocio con Manuel Pero vamos a jugar con las mismas cartas Ojo por ojo Diente por diente Pues usted dice que hay que hacer Claro jefe Para desquitar el sueldo Escúchenme bien Mi contacto me dijo que Manuel Va a tener un intercambio de mercancías Con unas gentes Y pues ¿Y pues qué jefe? Que ahí van a tener su primera prueba de fuego Para ustedes ¿Cómo la ven? De acuerdo patrón Usted no más nos dice ¿Dónde y cuándo? Ya lo sabrán a su debido tiempo Quiero tanto mi amor ¿Interrumpo? Claro que no Lo estaba esperando Siéntese Gracias ¿Les gustan? No gracias Siéntese Bueno pues Empecemos Yo nunca Fabio a mis compromisos Aunque no tenga suerte para ganar Pero aquí estoy Algún día puede cambiar su suerte ¿Y quién dice Que este no es ese día? Yo no creo en la suerte Lo que pasa Es que es usted afortunado en todo ¿Qué quiere decir con eso? Es muy fácil Es usted afortunado en el juego Y afortunado en el amor No hombre No se queda de los dichos Pues le agradezco la esperanza que me da Bueno pues vamos a jugar Tiene razón A eso venimos O da usted O do yo Como usted quiera Bueno Pues entonces do yo Un saludo Un saludo Descoyos Deja San a dos mil cuántas quieren m2 yo con una tengo usted abre pues abre con 500 sus quinientos y cinco mil más aunque pierdo nos aquí tengo unas cuatro reinas a ver si le sirven 3 reyes te gana que tiene a roberto pierdo que tiene full de muchachas con queens creo que nací para perder a la hora que usted diga nos levantamos es más se me ocurrió una cosa qué cosa don salvador qué le parece si quiere probar suerte en los gallos me parece bien cambiar de aire a ver si tengo así mejor suerte le voy a recomendar algo qué cosa hágase compañero de una buena mujer a lo mejor se le cambia la suerte me está usted diciendo cómo ganarle ni ni con una docena de vieja le ganaría usted es un hueso muy duro de rober usted tenga ese fe la fe es la que muere al último seguiré su consejo nos veremos en los gallos allá lo espero con permiso oye mi amor o él es muy bueno para jugar tú o él tiene muy mala suerte mira mi amor ni yo soy muy bueno para jugar ni él tiene mala suerte lo que pasa es que tú eres mi mujer qué bueno para jugar Gracias por ver el video. Qué raro. Este amigo no ha venido. Y lo malo que no podemos irnos. ¿Pero por qué no podemos irnos? Nomás le dijimos al patrón que no llegaron. No hay que hacer las cosas a medias. Tienes razón. Oye, Juan. Nunca te ha tentado el diablo tener tanto dinero en tus manos y no ser tuyo. ¿Qué preguntas haces? ¿Por qué crees que soy el hombre de confianza de don Manuel? Pues por tonto no lo creo. A lo mejor ustedes tienen razón. Pero es lo último que haría. ¿Pero para qué pensar en tonterías? Ahorita bien, nos vamos. Ahí vienen. ¿Ya era hora? ¡Quietecitos! ¡Quietos! ¡Cármenlo! ¡Quietecitos! ¡Nadie se mueva! Cualquier movimiento raro. ¡Y le vuelo los sesos! ¿Y tú? ¡La maneta! Yo no los voy a matar. Como lo hicieron ustedes con mis compañeros. ¡Hay que matarlos! Claro. Pa' ver es corresponder. No. ¿Se me ocurre algo mejor? A ver. Quítense todas las botas. ¡Órale! ¡Órale! Muy bien. Ahora los pantalones. ¡Vamos, vamos! Rapidito que no tenemos su tiempo. Ustedes dos, recojan todo eso y échenlo al carro. ¡Aviéntalo para arriba de la cajuela! Ahora sí, muñequitos. ¡Pecho a tierra! ¡Todos! Y el que se levante, se muere. ¿Oyeron? ¡Vamos! ¡Venga la música! ¡Venga la música! Y ahí traigo este corrido, este Mario Navarrete, conocido como el Primo. Como amigo es buen amigo, Mario nunca se arranca. Ahí en la ciudad de Seinam, por todos es respetado, y por allá en California, todos lo están recordando. Le gusta gozar la vida, y gozar de los placeres. Y siempre lleva contigo, las más bonitas mujeres. Música Restaurante El Tapatío, y también El Rancho Grande, donde Mario se pasea, con todos los de su clase. Y un conjunto norteño, que no deja de tocarle. Música Toquen palomos del norte, que se oiga bien mi corrido. Que venga Ramiro Sierra, y mi compadre Jorgillo. Para seguirle mi compa, ya estuvo que amanecimos. Música En gran Cherokee de lujo, se pasea por donde quiera, en los Estados Unidos, y también en la frontera. De Nayarit a Tijuana, Los Ángeles y Las Vegas. Música Ya con esta me despido, Música Ay, nos veremos mañana. Música Me voy para Nayarit, con mi familia adorada. Música Música Ten cuidado Clemente, no te vayas a cortar. Música ¿Qué pasó Pedro? Si no soy nuevo en esto. Música Música Este gallo no pierde Régulo. ¿Usted cree? Pedro, Hipólito, vengan los gallos. Música ¿A cuál le va? Música Cinco mil dólares al que me deje. Música 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 Así es. A lo mejor en la otra es en pareja. Eso espero. Pero que venga la otra. ¿Y a ustedes qué? ¿Son donde se les perdieron la playa o qué? No se burle, patrón. ¿Conocemos lo que nos pasó? ¿Y ahora qué les pasó? Los hombres de don Miguel nos quitaron el dinero. ¿Y no los mataron porque no quisieron? Me llevo a la jodida. ¿Y este cómo sabe de nuestros movimientos? Pues no lo sé. Pero el cuate de la mercancía nunca llegó. Eso es lo más raro en todo esto. Y lo bueno es que no lo quitaron en el carro. Si no se imaginan estas fallas... Voy a tomar otras medidas con Miguel. Pues no lo sé. Ahora que estamos viviendo horas extras, lo que venga es bueno. Usted irá. Déjenme pensar. Y yo se los comunico. Pero tengo que darle un escarmiento. Que no lo olviden. Bueno, váyanse a cambiar. Está bien. ¿Y el dinero que se llevaron? Ya ni modo. Al fin era de ellos. Y ya déjenme pensar. Con permiso por todo. No hombre. Y hubiera visto la cara que pusieron cuando les quitamos el dinero. Mejor los hubieran matado. Sí. Eso hubiera sido lo mejor. Hubiera sido lo mejor. Pero aquí las órdenes las doy yo. ¿Está claro? Pues ahora hay que estar prevenidos para lo que venga. Es cierto. No creo que se queden callados. No les tengo miedo. Papá. Lo busca Eliseo. Hazlo pasarme, hijo. Sí, papá. ¿Qué puntuales son estos con la mercancía? Bueno. Porque nunca les ha fallado. Digo. De vez en cuando. Pero les ha pagado. Nadie es perfecto. No se te olvide, Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes. Vaya. Siempre tan puntual. Por eso me gusta trabajar con ustedes. Mi obligación es cuidar a mis clientes. Y sobre todo a los mejores. Y entre esos está usted, don Miguel. Muchas gracias por el cumplido. ¿Favor que me haces? No es ningún favor. Usted se merece eso y más. Y aquí está su mercancía. César. Ve por el dinero. Sí, señor. Ah. Y en cuanto a usted. Un día de estos, le voy a dar un regalito. No se moleste. No tiene por qué darme nada. A mí me nace dárselo. Y se lo tiene que llevar. Será como usted diga. Aquí está el dinero, señor. Dáselo, Eliseo. Sí, señor. Voy a checar la mercancía si usted quiere. No tenemos por qué hacerlo. Tú nunca revisas el dinero. Es que nunca ha faltado nada. No tiene por qué faltar. Solo que he estado pensando aumentar el pedido. Usted nada más me avisa para avisarle a mis jefes para que se preparen. Está bien. Voy a pensarlo. Y yo les aviso. Bueno, si no tiene otra cosa, yo me retiro. Con su permiso. Que te vaya bien. Vaya que esta gente sí es bien jaladora. Pedro, hay que distribuir esta mercancía. Sí, señor. Aquí está tu tecito. Bueno, niñas. Hora de dormir. Denle un beso a su mami y otro a su papá. Sí, papi. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. ¿Y cómo te fueron los gallos? Bien, gané más que perdí. ¿Cuándo me vas a llevar a pasear con las niñas? A lo mejor este fin de semana. Me vas a disculpar, pero he andado muy ocupado con eso del juego. Yo te entiendo, pero cuando tengas tiempo... No tomaré en cuenta, mi vida. Por cierto, va a ser el cumpleaños de la menor. Me lleve el carajo que he despistado, Zoe. Yo te entiendo, mi amor, por tanto trabajo que tienes. Por eso te quiero tanto por compresiva conmigo. Pero ¿sabes qué? No le digas a la niña que ya sé que va a ser su cumpleaños. Para hacerle una gran fiesta con globos y piñatas. Está bien. Como tú quieras, mi amor. No encuentro solución al problema que tenemos con Miguel. Pues cuéntenos. A lo mejor nosotros le podemos ayudar. Sí, patrón. ¿O quién no nos tiene confianza? Claro. Ahora se decapa con nosotros. Eso quisiera, pero no encuentro la solución. Si lo denuncio, se va a alborotar el avispero y eso no nos conviene. ¿Y si lo matamos? Eso sería como quitarlo de sufrir. Y lo que quiero es que sufra en vida todo lo que nos ha hecho. Pues usted decide. Pero hágalo pronto, antes de que sea demasiado tarde. Sí, patrón. Juan tiene razón. Porque después se puede arrepentir. Patrón, lo busca un tipo allá afuera. ¿Qué se le ofrece? No lo sé. Hágalo pasar. Nomás revise lo que no traiga armas. Sí, patrón. Con permiso. ¿Quién será ese tipo? Pues no lo sé. Pero por si las dudas, vamos a estar prevenidos. Buenos días, señores. A sus órdenes. Tengo a buscar a don Manuel Luna. A la orden. ¿A qué le puedo servir? No se preocupe. Son de confianza. Don Manuel, mi visita es para lo siguiente. Sabemos a qué se dedica. ¿Qué quiere decir con eso de que saben a qué me dedico? Tranquilos, muchachos. Tranquilo, don Manuel. Somos gente de la misma. Nada más que... ¿Que qué? Que nosotros somos sortidores y usted nos interesa como cliente. Por ahí hubiera empezado. Pero yo ya tengo quien me surte. Además, ¿cómo sé que me está diciendo la verdad? Si quiere, le doy nombres a quien surtimos. Por ejemplo, a Miguel Arpero. Ese ni me lo mencioné. ¿Por qué? Son cosas de la competencia. Pero como ya le dije, yo ya tengo quien me surte. Como usted diga. Pero nosotros traemos precios como para quedarnos con todo el territorio. Pues presénteme sus precios. Pero tendría que ser con una condición. ¿Y cuál sería esa condición? Que no le surta a Miguel Arpero. Pues creo que sería imposible, ya que él es un buen cliente. Pues entonces no me interesa. Espere. Ya le dije que mis patrones se quieren quedar con todo el territorio, a costa de lo que sea. Le voy a hacer una oferta. Compro el doble de Miguel. Coménteselos a sus patrones. Esa sería la única manera de trabajar. Es interesante su oferta. Yo le aviso. Jorge. Acompañe al señor a la puerta. Sí, señor. Con permiso, señores. Sería fabuloso si aceptan mis condiciones. Se imagina el golpe que sería para Miguel. Sería su muerte. Pero muy merecido se lo tiene. Bueno, olvídense de los comentarios. La decisión la dan ellos. No, ni. No, la solución. No compañía es la buena. No, no. Así es, don Salvador. Jugando como siempre, como si fuera el primer día. Pero no se ha enfadado, ¿o sí? No, don Salvador. Usted y yo nacimos para el juego. Si fuéramos rivales, ya nos hubiéramos matado, ¿no cree? Bueno, lo que pasa es que nosotros no jugamos la amistad, solo el dinero. Así es, don Salvador. Pero mi vida no la juego en una carta. Así es, don Roberto. ¿Verdad, mi amor? Bueno, pues, partan. No sé qué pasaría con nosotros. Si no fuera por las cargas que le hemos bajado a Manuel, pienso que ya nos hubiéramos retirado del negocio. ¿Qué pasaría con Eliseo? Hace un mes que no se deja ver. No siempre vamos trabajando cargas. Así es. La vida siempre se arriesga. Y todo por no tener quien nos hurta. Todo esto está muy raro. No tenemos respuesta de parte de Manuel. Así es, don Miguel. Este silencio no me gusta nada. Les hemos hecho mucho daño y se quedan muy tranquilos. De todas maneras, quiero que anden con mucho cuidado. Yo voy a visitar a mi familia. Si algo sucede, quiero que me lo hagan saber. Tienes razón. No hay que olvidar a la familia. Sí. Es lo más sagrado. ¿O estoy equivocado, patrón? No, no estás equivocado. La familia es lo primero. Oiga, patrón. Cambiando de tema. ¿Por qué no buscamos quien nos hurta? Para ya no andar bajando cargas. Pero tienes razón. No es que tengamos miedo. Pero lo más bonito es andar con el sombrero a media cabeza. Bueno, bueno. Eso de andar con el sombrero a media cabeza no se va a poder. Siempre vamos a andar a salto de mata. En eso tienes razón. Voy a moverme sin influencias para trabajar más seguro. Bueno, váyase a ver a su familia. Nosotros nos quedamos a trabajar. No hables como si me fuera a ir a otro mundo. Aquí en Dallas es donde vive mi familia. Está bien, patrón. Váyase sin cuidado. Este méndigo de Miguel ya me llenó el bucho de fijaritas. ¿Por qué dice eso, patrón? ¿Cómo que por qué digo eso? Porque yo tuve la culpa. Yo lo dejé crecer y no he hecho nada para evitarlo. Pues en sus manos está. Claro. Ah, sí. Y según ustedes, ¿qué es lo que tengo en mis manos? A ver si no hay una tontería. ¿Por qué no dejamos de trabajar un tiempo? A ver qué hace. Eso nunca. Y dejarle el camino libre. Primero muerto. Solo era una sugerencia. No es mala tu idea. Pero no nos conviene. Yo no quería despertar una guerra de la cual no sé quién va a ser el vencedor. Pero no me queda de otra. Ay, caray, patrón me asusta. ¿Y se puede saber algún avance? No seas curioso. A lo mejor el patrón no nos quiere contar nada de sus planes. Miren, muchachos. No es ningún secreto lo que tengo para Miguel. A ustedes son a quien tengo que contárselos. ¿O qué? No trabajan para mí. Me da gusto oírlo decir eso. Pues a mí esas me queman las habas. Por cobrarme todas las que nos ha hecho. A mí también. Y no nos han matado porque no han querido. Si eso pasara, entonces van a despertar a la fiera que llevo adentro. Por eso me gusta trabajar con usted, patrón. Pero suelte algo de su plan que tiene. Mañana van a saber mi plan. Pero suelte a la fiera que no tiene. Y una madre se está llorando, su padre le aconsejaba. Hijo mío, deja esa vida, que no te va a dejar nada. Que el que anda por mal camino, por ese mal siempre acaba Hoy se encuentra tras la reja, pidiendo a la virgencita Que ya recorten su pena, para volver con su hijita Que ha dejado en el olvido, junto con su esposa Rita El 2 de abril es la fecha, y eso es un día muy señalado Cuando los narcos de Portland, a mi compadre agarraron Por unos dedos traidores, que con el dedo apuntaron Víctor se llama el amigo, de quien les estoy cantando Y el año 97, le trajo tragos amargos Pero el que lo ha traicionado, no vivirá pa' contarlo Víctor les manda un saludo, a todos aquí presentes También les manda un consejo, a sus amigos de siempre Que si andan en el negocio, no confíen a cualquier gente Usted está viendo Million Dollar Cinema Studio Gracias por preferirnos Queremos ser la mejor opción para su entretenimiento y disfrute Con nuestras películas y series Somos los productores de la mayoría de las películas que presentamos en este canal Además, apoyamos a los productores independientes Promoviendo y exhibiendo sus obras cinematográficas Como ustedes saben, las películas se muestran sin costo alguno para nuestro público El hecho de suscribirse y compartir este canal Nos permite ayudar a toda una industria y familia cinematográfica Dedicada a contar las historias que de alguna u otra forma disfrutamos en familia Su apoyo al suscribirse a nuestro canal de Million Dollar Cinema Studio Nos obliga e inspira a realizar mejores contenidos Y llegar hacia ustedes con mejores películas de la cinematografía en español Para nosotros, es un privilegio tenerlos como nuestros suscriptores Y recibir sus comentarios Gracias Muchas gracias Pedro Sí, señor Polito, preparen los gallos Sí, señor De acuerdo Ya oíste Para la próxima partida de baraja O la pelea de gallos Voy a seguir su consejo ¿Cuál consejo, don Roberto? ¿No se acuerda que me dijo Que me hiciera acompañar De una bonita dama? Hombre, sí, ya se me había olvidado Con eso que siempre lo miro solo Pero ya no va a suceder, se lo prometo Porque de lo contrario Voy a perder hasta la camisa Así me gusta que se arme de valor Al fin y al cabo Usted un día me dijo que nos jugamos el dinero Y no la amistad Y así será siempre Pero cuando quiera recurrir a un amigo Acuérdese de mí Por eso me gusta jugar con usted Porque usted nunca se enoja cuando pierde Eso nunca Pero acuérdese Que el que se enoja pierde Y eso no sería novedad para mí Bueno, ya están listos los gallos ¿Cuál va a ser el suyo? Ya sabe cuál ¿Cuál? El que me deje Mi amor Da la oportunidad que escoja a él Que tú siempre lo has hecho No, señorita Eso no va a cambiar mi suerte Don Salvador Escoja al que usted quiera Voy al Colorado De acuerdo Como siempre Usted fue el ganador No puedo cantar, Vitoria Apenas vamos empezando Eso que me valga Pues dónde carajos Andaban, hombre Nos he estado buscando Todo el santo día Pues trabajando, patrón ¿Por qué estás tan nervioso? Yo no estoy nervioso Estoy desesperado Que es otra cosa ¿Qué? ¿Hay algún pendiente Que no hemos hecho? Justamente distes en el clavo Un pendiente es el que quiero Que vayan a hacer Ah, bueno Ya me he puesto a pensar mal Usted dirá Escuchen muy bien Lo que les voy a decir No Un pendiente es el que quiero Un pendiente es el que quiero Un pendiente es el que quiero ¿Quién fue? Dime quién les hizo esto ¿Quién fue? ¿Quién? 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 Les juro por lo más sagrado que tengo Que esto no se va a quedar así Voy a amigar su muerte Así tenga que voltear hasta las piedras No prometas nada No sabes quiénes fueron No me importa que me tenga que gastar Todo lo que tenga Hasta sacar información De quién O quiénes fueron los que mataron a mi familia Insisto No debes tomar justicia por tu propia mano Eso déjaselo la ley Lo siento El juramento ya está hecho Y no doy paso atrás Yo te voy a convencer Que te deshagas de ese juramento Imposible Yo solamente tengo una palabra Y siempre la cumplo ¿Por qué no se lo dejas a Dios? ¿A Dios? Dios ya tiene mucho trabajo Yo solamente Le voy a dar una ayudadita Déjame pensar en que te puedo ayudar Yo tengo la mente más fría Por lo pronto Vámonos a la casa de juego Yo tengo un compromiso con don Roberto Pero en estos momentos No debes de pensar en el juego Yo soy hombre de honor Así tenga atendido a mi madre Yo siempre cumplo mis compromisos Así es que vámonos De veras que eres necio, ¿eh? Ni modo Te tengo que acompañar Si no quieres, no ¿Cómo crees que te voy a dejar? Eso nunca Hoy es cuando más me necesitas Entonces no se diga más Déjame despedirme de mis tres amores Ya te alcanzo Bueno muchachos Bueno muchachos Pues salud Para que de hoy en adelante Todo nos salga bien Bueno patrón Pues digamos salud No sé por qué Pero salud 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 patrón Papá ¿Qué pasó mijo? Yo buscan tal cuco Tal cuco Yo no conozco ningún cuco Dile que no estoy Espera, espera mijo, espera Hazlo pasar Sí papá ¿Qué será lo que quiere ese amigo? Por sí o por no Si miran algo raro Truénenlo Usted nomás se ordene patrón Para eso nos pintamos solos Así es jefe Buenos días señores Buenos días Buenos días Disculpen Don Miguel A la orden ¿Para qué soy bueno? Quisiera hablar a solos con usted Eso no se va a poder Mis hombres Nunca se separan de mí Si tiene algo que decírmelo Dígalo Y si no pues Váyase por donde vino Ya me habían dicho Que usted era de un carácter muy fuerte ¿Y quién le dijo semejante mentira amigo? Los patrones Que me mandaron a negociar con usted ¿Sus patrones? Sí ellos Quieren hacer negocio con usted Nosotros sabemos a qué se dedica Y nosotros tenemos ese producto que usted mueve Ah caray Así tan directa a la pedrada ¿No será que usted es policía? ¿O quiere ponerme una trampa? No señor Yo no soy ningún policía A lo mejor fui muy brusco en mis explicaciones Pues explíquese mejor Para entendernos Porque ya me está enredando Mis patrones son muy fuertes en el negocio Pero hay una persona que se quiere quedar con el territorio Continúe Lo escuchamos No sé Si usted conozca a Manuel Luna Desafortunadamente Si lo conozco ¿Y? Y él nos estaba comprando Y de pronto se fue a la competencia ¿Y cómo entenderá? Necesitan clientes ¿No es así? Pues sí Pero buenos clientes como usted ¿Y cómo saben que soy buen cliente? Tenemos toda su información Y si nos equivocamos Déjenos equivocarnos a nosotros Vaya Es usted muy buen vendedor Para eso me pagan Ya ve patrón Donde quiera hay gente cumplidora Sí, ya veo Pues usted dirá cuáles son las condiciones Para trabajar con ustedes Pues muy sencillo La primera entrega es fiada La siguiente Se paga al recibir ¿Qué le parece? Me parece muy bien ¿Y el precio? El que anda en el mercado Que no se diga más Bueno señor Fue un placer conocerlo Yo me retiro Nada que me retiro Usted se queda a tomarse una copa con nosotros Sírvele César De lo que estamos tomando Sí señor Bueno amigo Ahora sí digamos salud Salud por el triunfo de anoche muchachos Esos son los trabajitos que nos gustan ¿Verdad muchachos? Claro Que así fueran todos Que bueno sería Pobrecitas Quedan como tortolitas Bien dormidas Ahora hay que estar preparados Para la reacción de Miguel Nosotros estamos listos Para lo que pueda pasar Ya estamos acostumbrados a todo Nomás les digo una cosa Este problema es de nosotros De nadie más ¿A qué se refiere con eso? De que es de nosotros Claro No vamos a involucrar A la gente de arriba Por supuesto que no patrón Ya estamos bastante grandecitos Para responder por nuestros actos Así se habla Bueno Digámoselo otra vez Salvador Señorita Buenas tardes Buenas tardes Disculpe don Salvador Usted conoce a las mujeres Y sabe lo que se tardan En arreglarse Entiendo don Roberto Siéntese a jugar Ah claro Ando como niño Con juguete nuevo Pero vamos a jugar Ustedá Pártala Yo hablo Yo hablo Dime dos Dime dos ¿Mi resto? ¿Qué tiene? Está bueno. Debí de haber seguido su consejo desde antes, don Salvador. ¿A qué se refiere? A que me acompañara una dama cuando viniera a jugar. Sí, así es. ¿Qué le pasa? ¿Por qué es tan serio que ya no le gusta el parazayo? No me haga caso. Usted siga jugando. No, no, mi amor. Tú ya no puedes seguir jugando. Hágale caso a la señorita. Hoy no fue su día. Sí, así parece. Bueno, ¿qué le parece si mañana sigamos jugando? Como usted diga, don Salvador. Con permiso. Mañana nos vemos. Aquí lo espero. Vámonos, tío. Perdiste mucho, ¿verdad? Solo parte de lo que le he ganado. Pero bueno, vamos cambiando de tema. ¿Como cuál? ¿Cómo encontrar a los asesinos de mi familia? ¿No qué es? Ya te vas a martirizar. Eso es como buscar una aguja en un pajaro. Pues no lo sé. Pero así tenga que venderle mi alma al diablo a cambio de las de ellos. ¿Sabes? Yo no estoy de acuerdo para nada con esa terquedad que tienes de buscarlos. Pero tengo una idea. ¿Qué idea? Que me dejes ayudarte a buscarlos. No, eso no. Eso es asunto mío. Y no te quiero poner en peligro. ¿Y en peligro por qué? Si no sabemos quién fue. Razón de más. Porque no sabemos de quién cuidarnos. Mira, déjame llevar a cabo mi idea. Si fallo, no pierdo nada. Está bien. Un perdido a todas va. ¿Cuál es tu idea? No, mi amor. No puedo decírtelo. Solo quiero mi libertad esta noche. De acuerdo. Pero mucho cuidado. Sirve que yo pongo mis cosas en orden porque ando muy confundido. Bueno, mi amor. Mañana nos veremos. Mesero. Asesor, denle señor. Tráigame una botella de tequila. Que con esto no me voy a emburrasear nunca. Ahorita se la traigo. Me da una botella de cazadores, por favor. Te quiero. Servido señor. ¿Algo más? Sí, está bien por lo pronto. Gracias. Hola guapo. ¿Por qué tan solo? ¿Me invitas a una copa? No, una copa. Toda la botella. Siéntate preciosa. Salud. Por el placer de conocerla. Salud. Por esa hermosa noche. ¿Por qué no te imaginas? ¿Cómo he enero de tu manera? No, una copa. Salud. Salud. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no vamos mejor a otro lado a pasar la noche? ¿Como a dónde, preciosa? Pues como a un hotel. ¡Gracias! ¡Esa voz me agrada! ¡De cero! ¡La cuenta! ¿La cantidad, señor? Estarían 200 dólares. ¿Como estos? Sí, señor. Que pase buenas noches. ¡Oh, preciosa! ¿Qué tan cierto es lo que me platicaste en el camino? ¿Tan cierto como lo que estoy viendo? ¡Oh, sí! Bueno pues, si es verdad mereces un premio por ser tan valiente. Sí, sí, sí. Ponte cómodo y ahorita te traigo tu premio. Está bien, mi amor. Está bien, mi amor. Aquí te traigo tu premio. Aquí te traigo tu premio. Complacido, mi amor. ¡Buenos días, mi amor! ¡Buenos días, mi amor! ¿Cómo estás? Bien, aquí es mis pensamientos. Pues bien, deja de pensar que ya tienes trabajo. ¿A qué te refieres con que ya tengo trabajo? Agárrate, porque ya sé quienes mataron a tu familia. ¿Qué dices? ¿Tú cómo lo sabes? ¿Me estás mintiendo, verdad? ¿O lo dices para consolarme? No, mi amor. Aquí tengo la lista de los nombres de los asesinos y sus números de teléfono. Desgraciados, sus días están contados. No, pero eso no son todos. Hay más involucrados. Pero eso, en su tiempo lo sabes. ¿Otros? ¿Pues cuántos fueron? No lo sé. Hay tres, pero aún faltan más. ¿Y tú cómo le hiciste para averiguar? Me saliste mejor que un detective. Todo esto está muy raro. Mira, no pienses mal. Yo solo te puedo decir que no te engañé. No tienes por qué decírmelo. Yo confío en ti, a ojos cerrados. Lo sé, mi amor. Pero mi obligación es decírtelo. Bueno, vámonos. Acuérdate que tengo una cita con Don Roberto. Pero ahorita no estás en condiciones para jugar. Lo sé. Pero Don Roberto es un caballero y yo no lo voy a dejar plantado. Como tú digas. ¿Cómo que lo mataron? ¿Y ya supieron quién lo mató? No se sabe nada. En el hotel solo nos dijeron que entró acompañado de una mujer. De seguro lo siguió el marido. ¿Qué otra cosa pudo haber sido? Pero a él no le gustaba andar con mujeres casadas. Las tentaciones son canijas, y más el que las aguanta. ¿Ya le avisaron a su familia? Ya. Mañana se lo llevan para Michoacán. ¿No estará involucrado Miguel en esto? Yo no lo creo. ¿Por qué no lo crees? Porque de ser así, nos hubiera matado a todos, y no a él solo. Pues vamos a pensar que así es, por bien de todos. Pero no se preocupe. Si se tratara de Don Miguel, no le tenemos miedo. ¿O sí, patrón? Yo nunca he dicho que le tengo miedo. Respeto que es otra cosa. Pero ese respeto ya se terminó. Con todo lo que nos ha hecho, no lo creo, don Manuel. Tienes toda la razón del mundo. Les voy a pedir un favor. ¿Qué favor, jefe? Que se comuniquen con la familia de este cuate. Si les hace falta algo, háganmelo saber. De acuerdo, patrón. Perdone, don Salvador. ¿Le puedo preguntar algo? Sí, diga. ¿Qué le pasa, don Salvador? Desde ayer, lo noto medio raro. Como que usted no es el mismo. A mí sus comentarios no me incomodan. Al contrario, no lo siento como rival, sino como un amigo. Eso no está por demás. Ya lo hemos dicho muchas veces. Nos jugamos el dinero, no la amistad. Eso lo tengo muy claro. Que así será siempre. Bueno, pues... Vamos a jugar. Sí, señor. ¿Usted habla, don Roberto? Doscientos. Está bien. ¿Cuántas quiere? Eh... Deme dos. Yo también dos. Te manda, don Roberto. Mi resto. Está bien. Algo. ¿Qué tiene? Pocas gracias. Parece que ahora me fallaron mis mujeres. Nomás tengo tres. Bueno, me disculpa, don Roberto, pero tengo un asuntito que atender. Y como no sé cómo me vaya a ir en dicho asuntito, después yo lo busco. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Ay, no creo que porque he perdido. A mí me gusta el juego. Y si toda la vida hubiera con qué jugar, toda la vida jugaría. Somos iguales. Vaya y arregle su asunto. Y después me habla. Bueno, con su permiso, don Roberto. No sé qué le pasa a Salvador. Desde ayer anda muy raro. A lo mejor anda mal con su pareja. No creo. Él mismo me aconsejó que me hiciera acompañar por una mujer tan bonita como tú. ¿Y tú crees que sea por eso? ¿No será porque eres bueno para jugar? Aquí no hay buenos ni hay malos. Todo es cuestión de la suerte. Pues espero que siempre cuando te acompañe ganes. Ojalá. ¿Pero qué más da? El dinero va y viene. Está bien. Buenas noches, caballero. ¿Qué se le ofrece? Vengo a matarte. Nada más que yo sí te voy a dar la oportunidad de defenderte. No como ustedes no le dieron a mi familia. No sé de qué me está hablando. Usted me confunde. ¿Qué no te dice nada las dos niñas que mataron junto con su mamá? ¿Qué demonios está pasando Juan? ¿Nos estamos quedando sin gente? No sé qué es lo que pasa. Pero voy a tratar de encontrar más hombres que quieran trabajar para usted. Ten mucho cuidado donde te vais a ir a meter. Desprecúpese patrón. De seguro estos andaban en líos de faldas. ¿Por eso les pasó eso? Pues tú nomás no te metes con viejas. Para que no te vaya a pasar lo mismo. Tierra de cuidado patrón. Cero iba a uno. Cero iba a dos. No me digas que tú. Ay. ¿Y cómo crees que saqué la información que traes ahí? Te dije que te iba a ayudar. Y lo estoy haciendo. Lo que no me explico es por qué lo hicieron. No sé, pero para mí que fue una confusión. ¿Por qué dices eso? Porque el hombre que le saqué la información decía, pobrecito Miguel. ¿Pero quién es ese Miguel? Pero por eso no te preocupes. ¿Por qué? Porque yo voy a saber quién es ese tal Miguel y gente que le rodea. Nomás ten cuidado. Porque si te llegara a pasar algo a ti, yo me daría un tiro. Y lo mismo digo yo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Cómo te explicas que de buenas a primeras días cuando tenga tiempo de jugar yo te hablo? ¿No se te hace raro? Él es igual que yo. No nos importa perder o ganar. Lo que nos importa es jugar. Y sentir la adrenalina. Pues ve a los casinos a divertirte. Pero no es igual. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a retirar del juego? Eso nunca. El juego es mi vida y mi pasión. Me moriría si no conseguiera las canicas. Como tú digas y mando. ¿Así es que no has visto nada raro por aquí? No, nada. Buenas noches, caballero. ¿Qué se le ofrece, amigo? Yo no soy su amigo. Defiéndase porque vengo a matarlo. Usted me confunde, mi amigo. Yo a usted ni lo conozco. Me importa, madre. Tú también estás en la lista. Defiéndete porque vengo a matarte como un perro. ¿Qué pasaría con la gente de Manuel Luna? Hace días que no se dejan ver. A lo mejor se retiraron. No, hombre. Hasta crees. Nosotros somos como los perros. ¿Cómo está eso? Pues sí. Perro que come huevos. No pierde la maña. Aunque le quemen el hocico. ¡Qué patrón! Pero sería mejor que desaparecieran. ¿No lo cree, jefe? No lo creas. Hace falta la competencia. ¿Pero para qué? ¿Que no es mejor solos? Porque la carga hace andar al burro. Y si no hubiera competencia, ¿qué sabor tendría la vida? Pues no lo entiendo. Vive, lo quiere matar. Muerto, lo quiere revivir. Desgraciadamente, así es la vida. Al enemigo lo odias tanto que terminas queriéndolo. Ah, no, pues sí. Muy pronto van a estar vengadas. Muy pronto van a estar vengadas. Salud, preciosas. Porque la vida no se acaba bien. Buenas noches, caballero. ¿Qué se le ofrece? ¿Te gusta una copa? Yo no tomo con asesinos. Manuel Luna. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Quién es usted? Son muchas preguntas al mismo tiempo. Y la respuesta es solo una. Vengo a matarlo. ¿A mí? ¿Pero por qué? Usted me está confundiendo, señor. El señor está en los cielos. ¡Defiéndase! Porque de todos modos lo voy a matar. Y ahora, ¿qué sigue? Esta noche lo sabrás. Pues apúrate. Ya no aguante esta ansiedad que tengo. Por jugar, ¿verdad? No lo sé. Si es por jugar o por matar. O que te maten. No me digas que no te la rifas con ellos. Ah, eso sí. Yo no los mato a la mala. Tienen la misma oportunidad que yo. De vivir o de morir. Esta noche me espera una aventura. Cuídate, mi vida. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Como tú sabes. ¿Por qué estás solita, chula? Porque no había alguien que me acompañara. No había. Pero ahora aquí estoy yo para acompañarla. Mesero, venga, por favor. A sus órdenes, señor. A ver, ¿qué va a tomar la señorita? Tráiganos una botella del mejor tequila que tenga. Claro que sí. En un momento se las traigo. Gracias. Una botella de patrón, por favor. Usted no es de aquí, ¿verdad? ¿Y por qué lo dices? Porque no lo he visto nunca por aquí. Tienes razón. Es la primera noche que vengo a este lugar. ¿Qué quieres, señor? Si gusta algo más, me hable. Sí, gracias. A ver, chula. ¿Dónde nos quedamos? Que es la primera vez que vengo a este lugar. Ya verás. No te vas a arrepentir. Nos la vamos a pasar muy bonito. Ojalá. Pero ¿por qué no vamos al hotel? A pasarnos las más bonito. Yo voy contigo hasta el fin del mundo. Mesero, la cuenta, por favor. Acá tiene, señor. Serían 550 dólares. Sí, sí, con el cambio. Gracias. Ahora sí, mi amor. Vamos. O son mis nervios, o con el vino que tomé, te veo muy linda. No. Así estoy de linda. Pero... Ponte cómodo. Que me voy a ir a poner más linda todavía. Sí, mi amor. Pero no te tardes. No seas desesperado. ¿Qué tal y go? ¿Qué? ¿Ya te vas? No. El que se va es otro. ¿Qué? ¿Ya te vas? No. El que se va es otro. ¿Qué? ¿Qué pasó contigo? ¿Ya me tenías nervioso? No pasa nada. Aquí tengo la lista de los siguientes. Suerte, mi amor. Espérate. ¿Para dónde vas? Después de que llegas tarde, ¿me dejas solo? Acuérdate que tienes un compromiso esta noche. Tienes razón, mi amor. Mañana nos vemos. Si es que no pasa otra cosa. No. No pasa nada. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Qué? ¿No va a tomar nada? No, gracias. Estoy esperando a una persona. ¿Qué? ¿Nadie ha preguntado por mí? No, nadie ha preguntado por usted, señor. Bueno, se puede retirar. Gracias. Buenas noches, caballero. ¿Usted fue el que me habló mi celular? ¿Se puede saber qué significa esta cita? La cita que tienes es con la muerte. Vengo a matarte. Defiéndete. ¿A mí? ¿Pero por qué? No tengo tiempo para explicarte. Defiéndete o te mato como un cerdo. Qué largo se me hacen los días sin jugar. Pues háblale. Cuando la montaña no viene a ti, tú tienes que ir a ella. Tienes razón. Pero si dentro de dos o tres días no me habla, yo voy a ir a buscarlo. Como tú digas, mi amor. Tienes razones. Tienes razón. ¡Suscríbete! Ya va a terminar esta pesadilla. Solo falta Miguel. Estos últimos los he matado y no sé ni por qué. ¿Cómo que por qué, chavita? Que no creas en los dichos. ¿Qué quieres decir? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Tienes razón. Bueno, pues, a cumplir. Que solo falta uno. Sí, mi amor. Al ver yo que te reías y los labios te mordías, mi color también cambió. Buenas noches, caballero. ¿Usted fue el que me habló? ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, mis amores, sus muertes ya están mengadas. Los que las mataron, ya están tragando tierra. Son Roberto. Sí, ya estoy listo. ¡Suscríbete al canal! 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 Que sabía de su pena La mujer le investigó Donde los podía encontrar La muerte veían de negro Y se ponían a temblar Se espumaba en las tinieblas El sanguinario Chacá Y no tiemble compita Que para morir nacimos Manuel Luna y su banda Primero sin caminar Luego siguió con los otros Ni llegar, pero al final La muerte venía de negro Con broche de oro a cerrar Moncada es su apellido Primer nombre salvador Se perdió entre la noche Para curar su dolor Por ambición al poder Dos mafias exterminó Justificada la muerte De negro se apareció Música 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 Música